La gran pelea que tienen entre México y Perú. Mira esta noticia dice, el Congreso de Perú declara López Obrador persona no grata y profundiza la crisis bilateral con México. El Congreso de Perú ha declarado persona no grata por segunda vez en poco más de tres meses a un jefe de Estado de la región. Si en febrero sucedió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber dicho que la policía marcha como nazis contra su pueblo, el pasado lunes el Parlamento ha tomado una medida equivalente con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo aprobó la moción con amplia mayoría. 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. En el caso de Petro fueron 13 a favor, ninguna en contra y 3 abstenciones. El documento es horta al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las acciones necesarias para que López Obrador no pise suelo peruano, al menos durante el mandato de Ina Uruguarte, que asumió el cargo el pasado diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, hoy en la cárcel. Se trata del enésimo choque, el más duro y determinante, tras cinco meses de escalada de las tensiones, que se remonta justo a finales del año pasado. En todo este tiempo, López Obrador ha defendido sin matices a Castillo, negando su intento por quebrar el orden constitucional. Además, el presidente mexicano ha rechazado de plano reconocer la investidura de Uruguarte. Por último, también se resiste a entregarle la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al no considerar su mandato como legítimo. Atención, amigos, que es que, claro, ¿quién es López Obrador? Y ahora vamos a hablar como López Obrador, que hace esos silencios intencionados. Pues López Obrador, amigos, es uno de los miembros del cártel de Puebla. Sí, de esos que tienen muchísimas buenas relaciones con los cárteles de la droga, que quieren imponer dictaduras marxistas, de aquellos que empobrecen a su pueblo, de aquellos que intentan imponer un régimen similar al de Cuba, de Venezuela. Y, claro, Castillo, que era un golpista de ese grupo de Puebla, del grupo del cártel de Puebla, pues era el aliado preferencial de López Obrador. Pero Castillo dio un golpe de Estado, señor López Obrador. Hay que decir que López Obrador, amigos, es un personaje siniestro donde los haya, que manipula la realidad por activa y por pasiva. Y las instituciones del Perú, las instituciones y la ley del Perú, evitó el golpe del señor Castillo. Y esto, señor Rocafort, es lo que pasa en Perú. Que un tiparraco, como el miembro este de Sendero Luminoso, quiso dar un autogolpe de Estado y el Congreso y las diferentes instituciones de Perú no se lo permitieron y la señora Evaluarte ahora es la legítima, legítima presidente del gobierno del Perú. Pero el señor López Obrador lo que quiere es que le den el gobierno a un tipo que es un golpista, pero que forma parte de ese cártel del grupo de Puebla. Bueno, aquí lo que podría decir desde mi análisis es que ya se ha consolidado una política absoluta de injerencia. Es decir, si ya de por sí se crearon estas naciones hispanoamericanas que son soberanas independientes, lo que sí que se ve en los últimos años es que se meten en cuestiones internas. Pero está viviendo un trance, está viviendo una crisis. Digo, pues vamos a dejar que los superen los peruanos. Hay que respetar la independencia de los peruanos. De un sentido y de otro, tendríamos que abogar, yo creo que, hacia políticas de no meternos en asuntos internos, sobre todo cuando estamos viendo esa tremenda polarización que sufre el continente hermano. Es decir, esto es como en una hinchada de fútbol. Lo estamos viendo en España. Pues vamos a ver, vamos a intentar calmar y no hacer declaraciones, porque al final toda acción tendrá su reacción. Entonces, ¿qué va a ser el siguiente paso? Es una declaración de guerra. Ya lo has comentado anteriormente. Eso está lesionando ya uno de los grandes polos económicos que están existiendo, que es la Alianza del Pacífico, que va desde México hasta Chile, pasando por todas las naciones, en este caso Perú. Y además, no hay que olvidar que es una muy buena alternativa económica frente a Mercosur. Entonces, si lo que vamos es a debilitar, con este tipo de injerencias, que se provocan los tránsitos o traspasos de poder dentro de la Alianza del Pacífico, es un paso atrás, porque ha costado mucho llegar a esos acuerdos de libre comercio. El continente americano necesita un desarrollo económico, necesita, y ya vendrá el desarrollo político, y sobre todo, insisto en lo mismo, de no injerencia, porque es que al final aquí todo el mundo se cree con derecho de opinar de la casa del vecino. Claro, lo que ha pasado en Perú es un golpe al cártel de Puebla. Hay que decirle al cártel, porque es un cártel que está en ese lugar. Hay una injerencia. El crimen organizado, que es evidente, cuyo uno de los máximos representantes es el señor López Obrador, el mismo que está dejando a los cárteles de la droga en México, hacer lo que da la gana, con Petro, que dice que no hay que hacer la guerra a las drogas, y Castillo, que formaba también de esa patita de sendero luminoso y que quería unir por el eje del mal a todos esos países. Este señor, ¿por qué tiene que reclamar directamente al señor Alba Duarte, que es la legítima presidente del gobierno de Perú, meterse en Perú cuando tiene hecho un auténtico estercolero México, cuando es uno de los países donde los narcotraficantes hacen lo que quieren, cuando tiene los índices de criminalidad más altos del mundo, cuando el hambre corre por las calles de México, ¿qué ha hecho López Obrador para mejorar la vida de los mexicanos? Aparte de insultar a España, de insultar a México y de ponerse del lado de los malos. Es lo que vuelvo a decir, el principio de una injerencia, pero es que ahora mismo en el cointente americano y hispanamericano es una injerencia plena, lo hemos visto anteriormente, que hace el ministro de Asuntos Exteriores en Chile, diciendo que va a hacer un referéndum de autodeterminación del pueblo de las Islas Malvinas. Pues estamos en lo mismo, nos hemos acostumbrado a eso, y en vez de ser armoniosos e intentar que las situaciones políticas internas se solucionen de una forma pacífica, democrática... y en vez de ser armoniosos y democrática...